entré en la iglesia era otra fiesta una de esas ocasiones de celebración me encontré con la catalana era investigadora iba a tener que abandonar el camino por las empollas vimos prodigiosas letras de gran tamaño en códices de fábula cantos y notas musicales maderas nobles en la sillería del coro y la talla de un león que recorren al tacto las manos la ceremonia la organizaba la cofradía de la veracruz que viste de un verde notorio el acontecimiento iba a prolongarse por más de una hora regresé a la calle paseaba con sombrero sintiéndome más delgada y hasta atractiva más que nunca más incluso que cuando era bastante más joven por efecto de la galantería masculina no son burdos los peregrinos no un amor de tarde y con calladas ganas de volver a chocarme con él sucedió cuando regresé al final de la misa coincidió así pero fue un resorte lo que se me movió y luego la subida a la torre escalón tras escalón tras los portadores de la cruz a tañer las campanas donde todos los que quisimos pudimos tocarlas yo también aguanté hasta la última lo que sólo algunos miembros de la cofradía lograron y algo algo consuma el martillar de las campanadas en un cerebro algo que se tritura pistilos encarnaduras del amor fracaso no una sino un ciento de veces bajo ese sonido en el campanario él me saluda como si yo fuera una cigüeña y él un niño desde la calle sonriendo feliz a pesar de la distancia lo veía así en ese desequilibrio emocional porque entonces el cerebro lo defensivo del cerebro deja de ser una barrera para el llanto y la emoción y es un llorar ese que conmueve desde muy hondo y no se llora ninguna pena sino a la belleza del paisaje que se contempla donde el sol que acaricia la tarde desde la vista del pájaro y es todo tan hermoso tan hermoso que duele cierto hasta los calvarios de los que te hablan y mientras el corazón audazmente sonoro golpea pon 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 el pecho empatizando con lo que lava y sana el sonido de esa campana